Anteriormente en Star Wars Disney Infinity 3.0 ¡Tenlo! Muy tarde. Dibus jamás pelea una batalla que no pueda ganar. Pero, ¿qué quiso decir? Si el general no dirigía esta fábrica, ¿Entonces quién? Llegar esto al consejo llega y debemos. Las respuestas dentro de los bancos de memoria de este droid encontraremos. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Gracias! Fue un placer. Lleva al droide que capturaste al Consejo Jedi en Kurosan. Debemos saber quién lo envió a Geonosis y lo que están planeando. Hay una nave en la zona de descenso que te llevará fuera del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que ganar esta vida! Haré lo mejor que pueda. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver sabrás cómo comportarte. Gracias. 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 No hay problema. - Сaaaa - - kil. - Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Medalla de brosso ¿Te gustan tus cables de luz? ¿Te gustan tus cables de luz? ¿Te gustan tus cables de luz? ¿Se Gracias. 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 Esta es tu plataforma de descenso. Es muy útil como método para explorar y seleccionar las naves en tu colección. Por favor, elige una nave disponible y selecciona lanzamiento. Confirmado. Detectando droides buitres enemigos en tu sector. ¡Pelea y destruyelos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!